Buenos días, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Podría indicarme su nombre, si lo cree conveniente, y el motivo de su presencia aquí cerca del Congreso. Soy oficial retirado del Ejército, tengo el grado de coronel, y pues veo no solo una intromisión extranjera que no es un mandato de la CICIGA, está proponiendo leyes, ya lo dijo la diputada Montenegro, que es una ley que tiraron desde la Embajada Americana a través de la CICIGA y el MPI y el Procurador. ¿Cuál es el interés realmente de estas tres instituciones para poder estar promoviendo las reformas constitucionales? No lo digo yo, porque no soy abogado, no soy legalista, pero lo han dicho un montón. Los mismos constitucionalistas se acaban de reunir y dijeron, no conviene. Necesitamos modernizar la Constitución, pero no bajo los parámetros que ellos nos quieran imponer. Ya dijeron, es quitar unos corruptos y poner a otros cuatro corruptos que agarran y seleccionan otros cuatro corruptos. Lo decía el licenciado Duhon, el 99% de los abogados en Guatemala quedarían excluidos de forma del organismo judicial y todas sus dependencias. No es eso corrupción, no es tomar el poder, no es eso un cuarto poder. Si no es eso, entonces ¿cómo se llama? Por eso estoy aquí, por eso apoyo las no reformas. No sabe cuánto le agradecemos.